El aceite de maquillaje va a apretar las amas que te vas a matar, apretar las amas que te vas a matar. El aceite de maquillaje va a apretar las amas que te vas a matar, apretar las amas que te vas a matar. El aceite de maquillaje va a apretar las amas que te vas a matar, apretar las amas que te vas a matar.